¿Ustedes conocen un paquete de rescate para nuestra nueva universidad? No, no. Ahí es el primer error. Hay que exigirle al gobierno del Estado y a la nueva universidad también, los dos, que se sienten y hagan una conferencia de prensa y nos digan ¿Por qué llegamos a esto? ¿Qué esperamos hacer? Convencer a la sociedad, entre ellos COPACI y otros organismos, a sumarse en esa estrategia viable, si es exigencia al gobierno federal, ir todos al gobierno federal juntos, pero tenemos que estar convencidos de qué es lo que vamos a proponer, porque no lo conocemos realmente, cuáles fueron los motivos del rezago y sobre todo cuáles son las soluciones.